El contenido de este video para algunos podría ser ofensivo y la gente que participa solo son única y exclusivamente personajes y sentirse ofendido por ellos desvía el propósito del video que es entretener. Gracias por su comprensión. Ya, ya, no, 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 no. Atención, atención, va a hablar su majestad. A mí nunca me han avanzado así, pongo. Quiero pedir disculpas por la pelea que pasó aquí, aquí adentro. Disculpen igual, bendiciones para que se pime aquí para la presión. No más de eso, no más de eso, ya, lo podemos compartir. A mí nunca me han avanzado así. ¿Puedo hablar con un don pleitiano? ¿Hablo con un pleitiano? Sí. O poquito. Poquito. Es verdad que se llegó a un acuerdo de que ya no se van a juntar más en ningún twist ni real. No, nada. Mejor. Oye, ¿viste? A mí nunca me han avanzado así. No puedo. Mira, tú no me puedo. ¿Con Carlitos te puedes juntar o no? Mira, a ver, Toma. Recopilación del conflicto. ¿Vale, me meto un buen arrié? ¿Por qué te cayó en la cara? Hermano, ven, ¿te cayó acá? ¿A quién le cayó? Pues mírame. ¿Qué tal que va a... ¿Por qué peleas por mí? ¿Por qué tanto que peleas por mí? ¿Por qué peleas por mí? ¿Por qué me peleas por mí? ¿Por qué me peleas por mí? ¿Por qué tal? Más tarde porque no vino por el hue y eso es de verdad hermano Pero si te venimos a que a vacilar la cual, entre todo me es que nos estamos diciendo No nos digo que la va toda a Rene, yo huea Más cierto es que no es tan ¡Huea con el cuerpo! No ande apretando yo, a mí no me gusta huea Demonia el chaleco, ¿verdad? Yo, mamá, yo nunca me imaginaste lo que ahora, me voy a ir a las vacillas Yo vine a citarle y me vi una correa, ¡smaqué! El de ese oído sordo, ¿usted a qué vino real y yo? ¿A qué vino? Porque ese hue... ¿Por qué le hace caso al fleítero, por qué le hace caso? Que yo estaba tranquilo... Pero no le haga caso hijo, no le haga caso. ¿Cómo en ese mate zapallo no le va a echar lo que le digo yo cosas buenas? ¿Cómo no le va a echar las cositas buenas? ¿Usted quiere salir de aquí el número uno? Y tiene que ser el número uno si usted es más codiciado. ¡Canticiarte, la mano! ¡Las pases! ¡Las pases! ¡Las pases! ¡Las pases! ¡Las manos se le perdieron en cigarro! ¡Si, si se le perdieron! ¡Las pases! ¡Las pases! No quiero un tularo ¡Las pases! ¡Tenemos mucho tiempo! ¡Vamos! Oye, Rene, ¿qué te pasa, güey? ¿Ya lo querís? ¡Nos vemos aquí! ¡Sable! 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 ¡Ese es mi perito! ¡Levántate, sí! Tiora Ney versus Plaetiano ¡Muy bien, ahí! ¿Sí? ¿Cuándo queráis, po? ¡No! ¡No, por qué está así! ¡El foro! ¡No te ofrezca para... ¡Malo! ¡Para de rascar para la coche! ¡Para de rascar para la coche! ¡Para de rascar para la coche! ¡Rene! ¡Rene! ¡Para de rascar para la coche! 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 Puro humor, ¿qué opinas? Puro humor, ¿qué opinas? Puro humor, ¿qué opinas? Puro humor, ¿qué opinas? Una pregunta, ¿están todos con su consentimiento? ¡Sí! ¿Alguien no vino con consentimiento? ¡Yo! ¡No, no, 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 no. ¡Alguien no vino con la hermana! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Cállese tarro, cállese tarro! ¡Cállese tarro, cállese tarro! ¡Cállese tarro! ¡No ande apretando! ¡No ande apretando, po! ¡Ay, cariño! ¡Oye, oye, oye! ¡Ay, bien! ¡No ande apretando, po! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Las hermana la pasamos por los cocos! ¡Cócos! ¡Cállese tarro! ¡Cállese lápiz!